Un hombre fue ejecutado en la colonia Reforma de Guadalajara. Manifiestan además que se acercó un vehículo en color gris, se dan, descendieron dos masculinos y le causan agresiones y se dan a la huida por la misma de Medrano hacia el oriente. Los hechos ocurrieron sobre la calle Federico Medrano, casi al cruce de la calzada del ejército. Un hombre de alrededor de 25 años de edad, quien conducía un vehículo compacto en color negro, fue interceptado por un par de sujetos armados. Quienes le efectuaron una serie de disparos. Se recibe un servicio de lesionado por arma de fuego sobre el cruce de Medrano y la calzada del ejército. Al arriba de la unidad localiza un masculino de aproximadamente entre 25 y 30 años, boca abajo en la cinta asfáltica. Se piden los servicios médicos, el cual corroborará el deceso del mismo. La persona fue ejecutada a escasos 10 metros de cámaras de videovigilancia del escudo urbano. En la escena del crimen se alcanzan a contabilizar alrededor de cuatro casquillos percutidos de armas de bajo calibre. Más de indicios se localizan cuatro casquillos de arma de fuego de calibre de arma corta. Al momento de la agresión, la víctima bajó de su automóvil y trató de huir corriendo, por lo que su cuerpo sin vida quedó a media calle tirado sobre la carpeta asfáltica. El cuerpo no fue reconocido, tenía impactos de bala en tórax y rostro. Se le trasladó a la morgue metropolitana donde permanecerá hasta ser reclamado por un familiar. Con imágenes de Pablo Girón reportó Moisés Hernández, Quiero TV.